El evento más esperado de los últimos años 8000 personas con un solo propósito Alabar el nombre de Dios Fortalecer nuestra comunión Abrazar más nuestra relación Y desafiarnos a cumplir la misión Quieres ser parte de esta historia La historia que aquí comienza Y la vamos a escribir juntos Porque nuestro hogar está Más allá de la montaña 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 Más allá de la montaña